Hola chamas, yo soy Alcor y como les pregunté, como me comentaron, como me recordaron en Discord, hoy les vengo a hablar un poco acerca de las armas LL. Ahora, ¿qué son las armas LL? Básicamente es la próxima evolución de las armas en el juego Sinoalis. Tenemos base A, S y SR, SR sube a L y SR, algunas SR también van a tener la facultad de poder subir a LL. Ahora, cabe mencionar que son armas muy seleccionadas las que van a poder subir a LL, por lo general nuevas, y armas previas en el juego van a estar recibiendo su evolución LL, de la misma forma que hemos estado viendo con las habilidades Limit Break. Ahora, ¿cómo distinguir las armas LL? Visualmente, y aquí es a donde puede que parezca un movimiento un tanto perezoso, las armas LL no tienen un cambio tan drástico en cuestión de visuales, simplemente cambian una de las tonalidades del arma por negro. Básicamente se vuelven oscuras, se vuelven darks, y pues al parecer oscuro es poder. Entonces, aparte de que cambian visualmente las armas LL, incrementan su límite de nivel, de mínimo de 80 a máximo de 120, a mínimo de 100 y máximo de 140. Esto naturalmente con estadísticas mucho más fuertes. Ahora, como previamente les comenté, también pueden cambiar sus habilidades, ya sea la habilidad activa, la habilidad pasiva de Coliseo, o la habilidad Limit Break. Entonces, para que surta efecto esta evolución, vamos a necesitar dos nuevos elementos de evolución, que serían los corazones elementales, y este nuevo elemento, el cual por este video nada más le vamos a decir, hálito oscuro, ¿va? El aliento del dragón. Pero bueno, no tenemos un nombre oficial, vamos a tomarlo como material de evolución 5, ¿ok? Entonces, estos nuevos materiales van a ser necesarios para poder evolucionar nuestras armas LL. Aquí podemos ver la ventana de evolución, como ahora vamos a necesitar hasta 40 ojos, 15 cadenas, 10 corazones, y 6 materiales de evolución 5. O alientos de dragón. Vamos a hablar de los elementos de evolución. Los versos de farmeo de materiales van a recibir, o en teoría deberían de recibir, o mejor dicho, se les va a agregar un calendario, y se va a agregar un verso, el verso EX. En este verso EX, nosotros vamos a tener la probabilidad de obtener estos corazones como drops de los jefes. Eso significa que estos corazones, nivel 4, van a ser fáciles de farmear. Estos versos EX va a ser uno para elemento de fuego, uno para elemento de agua, y uno para elemento de aire. Ahora, lo difícil va a ser el hálito oscuro, o material de evolución 5. ¿Por qué? Si recuerdan cuando recién salió el juego, lo difícil que era conseguir las máscaras de ave, básicamente es lo mismo. Este recurso va a ser muy escaso, ya que solo se podrá conseguir a través de eventos, o completando el calendario de los versos para farmear materiales de evolución. Ahora, como pueden ver, necesitamos 6, y por estos versos solamente se puede sacar de 1 a 2, lo cual solo nos daría la oportunidad de evolucionar una arma LL al mes. Esto sin tomar en cuenta los materiales nivel 5 que podamos obtener a través de eventos. Ahora, vamos a analizar rápidamente unas armas que ya están en la versión global, que tienen su versión LL en la versión japonesa. Solamente voy a hablar de armas coste 17, ya que son las más probables que tengan su evolución LL tan pronto llegue al servidor global. Tenemos el violín de escamas, como pueden ver, desgraciadamente me parece que este es de las pocas armas que no recibieron un buff en ningún aspecto. Su habilidad activa sigue siendo la misma, su habilidad pasiva sigue siendo la misma, su habilidad de Limit Break sigue siendo la misma, pero, como les comenté previamente, tenemos el diseño con unos tonos morados y azules. En el momento en el que pasamos a LL, estos tonos azules se convierten en tonos negros, y bueno, ese es como que lo simbólico, lo icónico de las armas LL. En cuestión del puntaje, podemos ver que aquí al nivel 80 tiene un total de 4,755. Al ser LL, al nivel 100, que sería lo máximo sin Limit Breaks, tiene un total de 5,938. Esto es un incremento de 1,200 puntos, por eso es de que las armas LL pueden ser muy poderosas. Ahora, les recuerdo, les recuerdo que esto es con los puntajes, con la información del servidor en Japón. Puede que vengan con menos puntos, puede que vengan con habilidades diferentes, puede que vengan con más puntos, entonces, tomen esta información solamente como un ejemplo. Después tenemos el libro de Nier Automata. Estos libros de colaboración, al ser exclusivos de otra marca, que no son originales de Sinoalis, no tienden a tener un cambio gráfico tan notorio. Como pueden ver aquí, es mínimo, si es que no existente. Haciendo a un lado eso, podemos ver cómo cambia su activa de rango 3 a rango 4, haciéndolo efectivo de 1 a 2 objetivos a 1 a 3 objetivos, tanto en la historia como en Coliseo. Incluso su pasiva pasa de rango 2 a rango 3 al evolucionarse al LL. Incluso al pasar a LL, obtiene una habilidad Limit Break. Ahora, ¿por qué incluí este libro? Porque sí, las armas de colaboración podrán subir a LL, pero lo más probable es de que estas armas solamente suban cuando haya un rerun de la colaboración en la que salieron. En nuestro caso, si tenemos un rerun de Nier Automata, que nos hace falta uno, por cierto, es muy probable que podamos subir este libro a LL. Viendo los puntajes, tenemos a nivel 80 5127, a nivel 100 LL, 6470. Como pueden ver, es un incremento de 1350 puntos. Ahora, una arma que aún es útil en estos días, Staff of Incarnation, quienes han visto mis videos saben que lo sigo persiguiendo hasta el día de hoy, no recibe ningún buff más que en su habilidad Limit Break. Pero este bastón de por sí es muy bueno, entonces no necesitaba un buff como tal. 4600 de puntos, 5800 a 5800, 1200 puntos. Ahora, un ejemplo en el cual sí quisieron y ajustaron un arma como tal, es el mazo de la Bella Durmiente. Recibe un buff de activa, rango 3 a rango 5. Ojo, puede que esta habilidad no llegue como tal, porque rango 5, 1 a 3 objetivos, aún no es algo normal en el global. Puede que aquí empiece, puede que no. Pasa de 1 a 2 objetivos, a 1 a 3 objetivos, y le quitan la pasiva muerta por Dauntless Courage 2. De la misma forma, su puntaje de 4700, pasa a 6000. Y por último, la lanza de la sirenita, la cual recibe exactamente el mismo trato, pasa a ser rango 3, de 1 a 2 objetivos, a rango 5, de 1 a 3 objetivos, y pasiva muerta a Dauntless Courage 2. Pasa de 4700 a 6000 puntos. Entonces, como pueden ver, esta generación de armas LL, va a ser una evolución, un crecimiento, un tanto lento, pero paulatino. Esto significa que cuando las desbloqueen, no va a haber alguien, que ya va a tener sus 20 armas LL, y aunque las tuviera, no van a ser todas óptimas, o dignas de estar en un buen grid. Solo falta esperar, que hace Pokélabo, para revivir, para resucitar las armas malas, y volverlas como el mazo, o la lanza que acabamos de ver. Por ahora, esto sería todo, estén al pendientes, porque voy a hablar de los banners, que hubo, en el momento que se lanzaron, estas armas LL, y las posibles armas LL gratis. Yo soy Alcor, les recuerdo compartir, darle like al video, si es que encontraron, esta información vital, y bueno, yo los estaré viendo, en un próximo video.